Para empezar tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Manuel Gamboa Oye mira, esta surgió hace unos días en redes sociales un video en donde tú sales rellenando un bache ¿De dónde surgió esta idea? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, en realidad pues acá ya tenemos mucho tiempo con baches como estos incluso ese apenas ayer lo rellené ya tenemos otro, otro por aquí así como en varios lados de la población tenemos muchos baches porque realmente he visto muchos accidentes en estos baches he visto familias mototaxistas que pues pasando por acá a veces en tiempos de lluvia como este que inunda pues no se ve, no se ve y pues lo pasan y pasan accidentes se cae, se voltean el mototaxi y este, pues yo he visto varios accidentes acá con familias en mototaxi y pues ayer casualmente salí y dije que realmente ese hueco ya está, ya está muy, ya está profundo ya ya realmente es muy peligroso y pues tomar la tarea pues de embutirlo como pueden ver ahí con grava muchos me quedaron cotorreando que yo me ande bachando a todo el pueblo pero pues yo creo que no es, no a mí me corresponde pero pues como ciudadano también estoy consciente de que se debe de reparar porque pues muchos pasamos por aquí pues puede pasar muchos accidentes y yo creo que realmente es algo que pues se debe tomar muy en cuenta es parte del trabajo del ayuntamiento es parte de, también nosotros como ciudadanos ponemos nuestra parte, no pero pues yo creo que tiene más responsabilidad el ayuntamiento para poder hacer estos esos trabajos realmente que les corresponde o sea, eso es un llamado, no? exactamente, claro que sí porque realmente no es solamente en esta calle así como en esta calle, en muchos lugares donde hemos pasado, he pasado pues realmente es una vergüenza, la verdad no es por ofender, por nada pero es la realidad hablamos de una realidad una realidad que se debe tomar en cuenta claro ok